...del año, se nos termina diciembre de este año. Y hay novedades, por eso la invitamos y agradecemos su presencia aquí en nuestros estudios. A la doctora Victoria Bermúdez. Vicky, buen día. Buen día. Buen día a todos los oyentes y a los televidentes. Exacto. Y de Facebook no sabemos todavía cómo se llaman los que nos siguen por Facebook. Seguidores. Seguidores de Facebook. Seguidores. Vicky, hay una cola impresionante en los bancos hoy. La gente está acercándose para cobrar el bono, pero hay que ir a ANSES, no hay que ir a ANSES. ¿Cómo se maneja eso? Primero vamos a aclarar quiénes cobran y quiénes no. Para que algunos, porque están a veces yendo todos a ver si cobran algo, y vamos a tratar de aclarar quiénes sí van a cobrar y quiénes no, para que no se movilicen. Primero vamos a hablar de jubilados y pensionados. Cobran todos aquellos que tengan un solo beneficio. O sea, si yo cobro jubilación y pensión mínima, las dos, no cobro ningún bono. Bien. Porque tengo dos beneficios. Ahora, si yo tengo solo una jubilación o solo una pensión y es mínima, no llega a 19.064 pesos, cobro bono. Y va a ser escalonado. Si, por ejemplo, yo cobro hasta llegar a 19.000 pesos. Si yo cobro la mínima, me van a dar 5.000. Si yo cobro 1.000 pesos más que la mínima, me van a dar 4.000. Ah, perfecto. Sí, hasta llegar a 19.065 pesos. ¿Sí? ¿Qué? Esto también lo van a cobrar las pensiones no contributivas, que son madres de 7 hijos, ¿sí? Y pensiones por discapacidad nacionales, no las provinciales, nacionales. O sea, que si alguien tiene una pensión no contributiva, pero que tiene IOMA, esa no es la que va a cobrar los 5.000 pesos, ¿sí? Y después las pensiones universales de adultos mayores. Hasta ahí vamos con los que tienen jubilaciones y pensiones. Y después van a cobrar los que cobran asignación universal por hijo, hasta 5 hijos, 2.000 pesos por cada hijo. Después van a cobrar aquellas que están con embarazo de protección social, o sea, aquellas que tienen un embarazo y no tienen ningún tipo de trabajo en blanco, ni la persona que está con ellas, ni ellas mismas. Cobran también esos 2.000 pesos por hijo. Esta vez y en enero. Es por única vez. No es que estos ya tienen, digamos, como un aumento o algo así. No, estos se cobran por única vez en diciembre y en enero. Y por hijo cobran 2.000 pesos. Es un lío bárbaro, Vicky. Está, hay, hay, y también aquellos que cobran asignación universal por hijos discapacitados. Esos también cobran el bono de 2.000 pesos, casi me olvido de eso. 2.000 ahora y 2.000 en enero también o no? Sí, sí. Lo que pasa es que hay un lío bárbaro en los bancos porque, bueno, el primer día de cobro y es el último día de la semana es hoy y lamentablemente hay un lío bárbaro en los bancos. Por eso queríamos aclarar quiénes cobran y quiénes no. Y lo otro que podemos aclarar es que no es que tienen que ir a cobrar sí o sí hoy porque después se lo sacan. No, eso les queda en su cuenta. Otro problema que estamos viendo, imagínense que esto es una movilización de 19 millones de pagos. Con lo cual está habiendo algunos problemas que nos han venido a consultar, que no han recibido el bono y les corresponde. Hasta ahora nosotros no tenemos normativa interna, entonces no sabemos a quién reclamarle. Hasta ahora hemos recibido un solo caso, pero como yo tengo el WhatsApp de la regional, también ha habido otros casos más, sobre todo de pensiones de adultos mayores, las PUAM, que no han recibido el bono. Bueno, yo estimo que en estos días el sistema va a ir depositando. A lo mejor si van por cajero el fin de semana lo tengan. Si no, traten de acercarse y nosotros vamos a ir haciendo un listado para ver si cuando nos pasan la normativa interna nosotros poder reclamarles porque sí les corresponde. Vicky, una pregunta. Teniendo en cuenta que los bancos hoy están repletos de gente con cola de hasta 50 metros en Capitán Sarmiento. Mucha gente va a ir, va a esperar tal vez 3, 4 horas, va a llegar a la caja y no va a cobrar. Porque por ahí tienen... Pueden acercarse en C si quieren para venir a ver si lo tienen liquidado. Pueden acercarse, nosotros estamos, el horario de atención es hasta las 2 y media, acérquense. No hay ningún problema, nosotros podemos mirar a ver si lo tienen liquidado en el sistema o no. Suponemos que aquellos que no lo tienen liquidado y les corresponde, a lo largo de estos días van a ir mejorando la calidad, digamos, en el sistema del pago. Esto ya les digo, es una cosa que se están moviendo más de 19 millones de personas. Es un lío bárbaro. Es un lío, es un lío. Pero hay más que nada, nosotros que no sabemos, digamos, como no hay una normativa interna, no tenemos cómo contestarles. Sí podemos contestarles a aquellos que lo tienen liquidado, que vengan, que se acerquen, que nosotros les dijimos, ¿lo tenés liquidado o no lo tenés liquidado? Y que no es obligatorio que lo cobren hoy. Lo pueden ir dejando, lo pueden dejar y después van otro día, o pueden ir el fin de semana por el cajero. Claro. Si usan tarjeta, lo pueden ir sacando por el cajero. O pueden usar la tarjeta de débito en un compra de supermercado. O sea, no es necesario que sí o sí tengan que cobrar contado. Claro, claro. Es casi, por ahí a lo mejor a algunos se van a molestar, pero casi de gusto perder tantas horas en una cola hoy para cobrar algo, que a lo mejor lo pueden cobrar a la misma tarde con el cajero. No, yo entiendo que a veces uno necesita la plata contado. Pero por ahí, si alguien tiene la tarjeta de débito y la puede usar en un supermercado o en un negocio que es lo que necesita comprar, yo les recomendaría que usen la tarjeta de débito. Y si lo tienen acreditado o no, pueden venir a ANSES y preguntar. Después de este anuncio... O ver en el cajero, poner la tarjeta en el cajero a ver si ya lo tienen acreditado. Claro, que no necesariamente tienen que hacer cola como ahora. Claro, no necesariamente tienen que ir por la caja. Vicky, después que se anunció todo esto del bono, ¿ustedes recibieron consultas en ANSES? ¿La gente iba y preguntaba o no? Muy poca gente se acercó. Muy pocos. Los primeros días se acercó, porque después fue la televisión la que fue largando como era. Sí, mucha gente se acerca para preguntar por la tarjeta alimentaria, que yo lo único que tengo para decir es que no es ANSES quien va a manejar la tarjeta alimentaria, va a ser Desarrollo Social. Sí toma la base de datos de ANSES, que va a ser solo para aquellas personas que cobran Asignación Universal con hijos menores de 6 años. Aquellos que tengan hijos menores de 6 años van a tener la tarjeta alimentaria, que les va a llegar un mensaje. Si han cambiado de teléfono, vengan a ANSES y corrijan el teléfono, porque la base de datos que se va a tomar es la base de datos de ANSES. Con lo cual, les van a avisar por correo o por el teléfono, por un mensaje de teléfono, a dónde tienen que ir a buscar la tarjeta. Yo estimaría que en el caso de Provincia de Buenos Aires va a ser el Banco Provincia. Estimaría que sería... Sería lo más normal, ¿no? Pero no tenemos todavía noticias, porque ya te digo, eso lo va a manejar Desarrollo Social, tomando la base de datos de ANSES. ¿Y cómo va a ser esa tarjeta alimentaria? O sea, el vecino que la reciba... La alimentaria va a ser un monto de dinero que creo que está estimado más o menos alrededor de 2.000 pesos. 2.000. Creería, no han dicho el monto todavía, que solo se puede usar en los supermercados, que tengan el convenio con el banco que les entrega la tarjeta, para comprar alimentos. Solo alimentos. Solo alimentos. Está bien. Solo alimentos. Eso también va a ser un lío, Vicky. Yo no sé, no sé, me parece que va a ser un lío todo. Mirá. Porque va a haber gente que va a pretender tener esa tarjeta, a lo mejor no le va a corresponder. Yo no veo la diferencia entre tener la tarjeta alimentaria o recibir la plata. Sí, lo que estimo que quieren hacer es que, en algunos casos, vos tenés, es como que tener la seguridad de que lo van a usar en alimentos. Claro. Pero bueno. Pero vos viste cómo somos los argentinos. Echa la ley, echa la trampa. Yo ya conozco, no acá, en otra localidad. Sacan el alimento y lo venden. No, que lo que hace el supermercado es directamente, tiene hecho, al lado de la caja, tiene hecho, escanea los productos que están admitidos en la tarjeta alimentaria. Y le dice, a ver cuánto llevas, te escaneo esto y ya está. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa. No debería ser así, como tampoco debería ser que se les pague una asignación universal por hijo y que estén usándola para comprar cigarrillos y cerveza. Eso no debería ser así, porque eso es de los hijos. Eso se paga para tener una seguridad alimentaria con sus hijos. Claro, claro. La idea está bárbara. El tema que se va a dar a la práctica muchas veces no se cumple, ¿no? Y vos ves, nosotros tenemos muchísimos casos de, lo que se está viendo mucho es de abuelas que se están haciendo cargo de los nietos. por temas de violencia, de los propios padres con los hijos, que vienen, cómo llegan a ANSES, porque vienen a tratar de ver si pueden cobrar ellos la asignación universal, porque siguen cobrándola las madres, aunque no tengan los hijos. Claro. ¿Y eso no se puede modificar? Está llegando también muchas abuelas que cobran la mínima, que les están sacando, embargando alimentos para sus nietos. Yo tengo al menos tres casos que abuelas que cobran lo mínimo, un solo haber, una jubilación, y les sacan por alimento, mil quinientos pesos por alimento para sus nietos. Que está bien, tienen derecho los nietos, pero bueno, es un tema, ¿no? Primero está el hijo el que tendría que cubrir. Claro. El padre tendría que cubrir. El tema que muchos no se preocupan tanto en los hijos como tendrían que preocuparse, ¿no? Yo creo que tiene que ver con parte de nuestra decadencia, y cuando digo nuestra, incluyo a todo el mundo, ¿eh? No es que yo haga una discriminación de este sí, este no. Yo creo que todos tenemos un poco de culpa de que nuestra sociedad vaya decayendo ciertos valores que ya no existen. Vicky, el tema es cómo solucionarlo, porque la idea, incluso de la asignación universal, son ideas excelentes, que bien trabajadas, beneficia al chico. Tiene gente que yo le bajo el sombrero, que vos lo ves cómo están sus hijos y cómo lo usan y demás, que están excelentes, excelentes. ¿Cómo tenés gente que no? Claro. ¿Cómo tenés gente que no? Esto es como todo. Muchos lo ven como un ingreso. Tienen la libertad de decir, bueno, vos tenés esta plata, que está bien, no les va a solucionar tampoco la vida por el monto que es. No, no, porque no es un monto tan alto tampoco, ¿no? Y muchos, por ejemplo, tienen de las salitas, reciben leche o reciben bolsas de comida, o sea, entre todas las cosas, pueden ir solucionando algo. Incluso acá está Conin, que también puede dar una ayuda y que realmente funciona bien. Es una cosa que enseña muchísimo. Pero, bueno, después es decisión de cada uno. Claro, después está cada uno. Si se utiliza ese dinero para lo que correspondería utilizarlo, que es para que los chicos estén bien, sobre todo alimentados, y otra cosa es comprarse un celular, pagar la cuota, no sé, de otras cosas que en realidad no se apunta a eso, ¿no? La idea no va para eso. Es que el tema es también, por eso yo te hablo de que somos todos, por ejemplo. Si vos cobras una asignación universal porque resulta que no figurás en ningún lado. Vos tenés un hijo, qué sé yo, pero vos tenés un nivel de vida que tenés un auto, tenés una casa, y qué sé yo, ¿lo necesitas? No. Yo tengo una persona que estuvo meses sin cobrarlo porque ni siquiera sabía que lo tenía. Se le acumuló 100.000 pesos, ¿sí? Ahora, indudablemente, esa persona no necesitaba para darle de comer a sus hijos. No, porque lo... O para mantener a sus hijos. Lo mantuvo igual. Pero no lo renuncia, ¿eh? Y lo puede renunciar, ¿eh? Lo puede renunciar, pues está la alternativa de renunciarlo porque yo no lo necesito. ¿Y ahora reclama esos 100.000 pesos? Sí, los cobró. Ah, los cobró finalmente. Sí, sí, sí. Porque, digamos, dentro de la normativa hasta es una persona que no figura en blanco en ningún lado. El padre de sus hijos tampoco figura en blanco en ningún lado. Pero ahora, indudablemente, no los necesitó. Y además, digamos, uno acá en el pueblo conoce a la gente y qué sé yo. Si vos ves que tiene dos autos, que tiene una casa y el nivel de vida que tiene, realmente no necesita eso. No lo necesita. Pero no renunció a... Es como si yo sacara una pensión por mi hijo. ¿Sí? Mi hijo tiene una discapacidad, pero todavía tiene a sus dos padres que trabajan. Entonces nosotros le debemos alimentos a mi hijo. ¿Sí? No que él tenga una pensión. El día que nosotros no estemos, bueno, ahí será otra cuestión. Pero no es... A mi criterio no es así. Porque no todos podemos... No es el Estado el que nos tiene que dar la solución de todo. No es así. Entonces, porque lo que yo saco, le estoy impidiendo a otro. Y estoy impidiendo que esa plata vaya a otro destino. Y hay casos distintos. Es decir, como en el caso de ustedes, ¿vién que nosotros no lo necesitamos que lo utilice y lo aproveche alguien que sí lo necesita? Acá en la ciudad. ¿Hay gente que ha renunciado a eso? No. Tampoco. Yo no sé para ninguno. La gente ve que puede sacar, aunque sea un provecho menor, pero... Yo no sé para ninguno. Incluso tenés casos de... Yo sé, una vez siempre me río de un chico que vino, que además no era de acá, ¿no? Que había tenido un accidente en una moto y el médico le había dicho que no podía trabajar mal, ¿no? Entonces, que quería venir a hacer una pensión por discapacidad. Entonces, yo le digo, pero vos tenés 19 años, le digo. Imaginame. Tienes que operar, hacer una rehabilitación y que sea. No, pero el médico me dijo que no... Uy, bueno, ¿de qué trabaja vos? De albañil. Le digo, decime, ¿y vos terminaste el colegio? No. Digo, pero bueno, entonces, si no vas a poder trabajar físicamente, vas a tener que empezar a poner tu cabeza en tratar de terminar el secundario y tratar de aprender algo que vos puedas hacer. Leí una zanata divina. Terminé de hablar y me dijo, dame los papeles para hacer la pensión. No, no importó. No, pero bueno, porque todos tenemos esta idea del Estado todo lo puede y yo creo que el Estado todo lo puede. No. Un Estado presente es bueno, pero tampoco presente en todos los momentos y para todos. Si uno puede trabajar... Tiene que estar, por supuesto. Yo no tengo duda. Vicky, pero si uno puede trabajar... Bueno. Hay que trabajar. Bueno, sí. Sería siempre lo ideal. Vicky, ¿cómo quedó el local? Las oficinas. El local quedó muy lindo. La verdad que ha sido una obra que han hecho muy buena porque incluso está el tema de que contamos con baños para discapacitados. cuentan la entrada con una rampa que esa era una de las dificultades que tenían CES para poder entrar la gente que tiene silla de ruedas o que tiene dificultad para caminar. Ha quedado todo en el mismo nivel. Entonces, no, que antes teníamos pisos un poquito más arriba, otro más abajo. Eso ha quedado todo el piso en un mismo nivel. Más amplitud para moverse, para trabajar está muy bueno. La verdad que ha quedado muy bien. Están más cómodos. Los ventanales han quedado más luminosos. No, la gente se asombra. La gente se asombra cuando lo ve. ¿El horario de atención? Como siempre, de 8 y media de la mañana a 14 y 30. Y, por supuesto, disponible para cualquiera que quiera hacer una pregunta. Los chicos les bajo el sombrero que siempre están atendiendo con todas las ganas. Y vamos a hacer público mi agradecimiento también a ellos porque sin ellos ANSES no podría funcionar. Y, claro. Y, bueno, son realmente el motor de las contestaciones a todas las personas. Y que se acerque quien quiere y que nosotros estamos disponibles para cualquier consulta. ¿Cómo van a trabajar la semana que viene? Hasta ahora, nosotros tenemos que el 30 trabajamos y el 31 no. No tenemos ninguna noticia de que el 30 no se trabaja. Trabajarían lunes, martes y miércoles no. Exactamente. Jueves y viernes sí. Exacto. Y después normal. Y después normal. Después normal va a haber por ahí alguna dificultad y que va a haber algunos de vacaciones y demás que por ahí nos tendrán que tener paciencia que vamos a hacer menos. Pero bueno, pero vamos a estar... Sí, sí, ANSES no cierra. No hay ferias judiciales. No, no, no. Van a tener que trabajar enero. Sí, sí, está abierto al público todo el tiempo salvo los días feriados. Claro. Que va a ser el día primero y el día 31. Vicky, muchas gracias. No, gracias a todos, a ustedes siempre por la disponibilidad de aclarar esto para la gente y un feliz año nuevo para todos. Exacto. Y que el muñeco nos siga regalando campeonatos, Vicky. Ah, por supuesto. Vamos, Ríos, todavía. Una lástima esa final. Bueno, ya pasó, ya pasó. Una lástima porque veníamos ahí y nos metíamos... Estuvimos cerquita, pero no importa. Pero bueno, no importa. El muñeco le bancamos todo. Exacto. Muchas gracias de verdad. Bueno, hasta luego. Gracias, gracias.